Música Gracias por atendernos, 18 con 33 minutos. En instantes vamos a estar con este tema del ámbito policial, asalto, persecución y aprehensión de sospechosos. Esto ocurría hace instantes nada más en plena ruta 2 de la capital en la zona del kilómetro 7, capital departamental. Muy bien, vamos a arrancar con esto que mencionábamos y tiene que ver con un profesor que abandonó la función, ya no quiso desempeñarse como tal aparentemente, puso un reemplazante, pero él seguía cobrando sus haberes. Hoy saltó, se descubrió y hubo reacción de la comunidad educativa. El caso está involucrando a alumnos y padres de la Escuela Virgen de Fátima, número 2970 del kilómetro 9 Mondal de Ciudad del Este. Cuando decimos el caso que involucra a padres y alumnos tiene que ver con la situación dada, la manifestación, el tema del profesor Planillero, todo lo que se descubrió. Hoy, bueno, hicieron una manifestación en la fecha contra este docente, quien en lo que va del año atiendan muy bien, aún no fue a dar clases y envía a sus reemplazantes. No sería uno solo, sino varios. Se trata del docente Alcides Ayala Mendoza, a quien únicamente se lo puede encontrar por las jineteadas, denunciaron. Imagínense, no así en el aula dando clases, donde sí tiene rubros y esto está comprobadísimo. El docente fue hacia la zona de San José de los Arroyos y dejó a sus sustitutos para no volver a su puesto laboral. La situación fue descubierta por la propia directora, Ana Celia Campuzano, quien asumió hace poco tiempo la dirección de la mencionada institución educativa, luego de haber sido ganadora de un concurso de oposición. Ayala Mendoza seguía percibiendo sus saberes, pese a no cumplir con la labor asignada, convirtiéndose así en un planillero. La comunidad educativa pide la destitución de este irresponsable docente. Desde la supervisión confirmaron que hay un sumario contra el profesor, pero llevará su tiempo. Famoso sumario que lleva su tiempo, entre comillas. El MEC intervino, estamos hablando de la entidad rectora, hablando del propio ministerio en esta institución a fin de llegar a un acuerdo para reestablecer las clases. Vamos a escuchar a los padres, vamos a escuchar a la docente, a la profesora Ania Celia Campuzano, responsable de descubrir, ventilar y tratar de que esto se pueda reparar. El caso que involucra directamente a un docente, pero afecta a toda la comunidad educativa indudablemente. Cuando pensamos, Berto, imagínense un profesor planillero, solamente en las jineteadas puede ser ubicado. Terrible, indudable. La situación de este profesor que están queriendo llevar su rubro, específicamente al departamento de Caguazú, bien sabemos también, tenemos entendido que en San José de los Arroyos, porque él en este momento está viviendo en San José de los Arroyos. Creemos también que él está como docente en esa ciudad. ¿Hace cuánto tiempo que él prácticamente abandonó este rubro y que él venía pagando reemplazante y que ahora dejó de asistir a ese reemplazante? Tenemos entendido que son cinco años. Hasta el año pasado él estaba reemplazante, hasta dos meses de este año lectivo estaban pagando su reemplazante. Por lo momento están cubriendo esos vacantes, están cubriendo el director, la directora. En todo momento a ellos también se les llama en la supervisión, entonces nuestros hijos quedan totalmente desabandonados, por así decirlo. ¿Cuáles son las materias aquí afectadas? Las materias afectadas son lo más difícil que hoy estamos teniendo con el Ministerio de Educación y Ciencias, son la literatura guaraní, desarrollo personal que bien sabemos no se va con él, y música. En esos rubros estamos teniendo inconvenientes. ¿Qué es lo que piden entonces ahora al Ministerio? No, él a lo mejor están haciendo relativamente como corresponde, de pedir su comisionamiento con su traslado. Pero él en todo momento viene a decirnos que él no quiere afectar a la institución, que no va a llevar su rubro. Pero si es que no quiere llevar su rubro, ¿por qué está atrás de eso? Significa que quiere su rubro. Y la gente, tenemos entendido que él ya tiene todo solucionado, las documentaciones en regla, ¿verdad? Pero bien también sabemos que contra él, en la dirección departamental hay denuncias. Entonces también creemos... ¿Por qué están las denuncias? Y justamente por no estar cumpliendo sus obligaciones, ¿verdad? Qué va, terrible, sinceramente. Bueno. 18 con 39 minutos, vamos a otro problema de la educación, vamos a la salud. En el Alto Paraná los médicos, cirujanos, pediatras se adhieren a la medida de sus pares de la capital. Son médicos que trabajan para el Instituto de Previsión Social. Hoy hablamos con la directora de este nosocomio aquí regional, en consonancia con las medidas que están llevando adelante los cirujanos infantiles del área central. Y como fuerza única, en una sola voz, comunicamos que todos los cirujanos infantiles del área del interior, especialmente del hospital regional de Ciudad del Este, nos adherimos a tales medidas de fuerza, señala un comunicado que está firmado por los cirujanos. La directora, en cambio, de este hospital, del Instituto de Previsión Social, dijo que son seis los cirujanos que cumplen servicios en ese nosocomio y que no recibió ninguna renuncia oficial. El Instituto de Previsión Social, dijo que tratarán de adecuarse al pedido de los médicos, ya que exigen el cumplimiento de la ley 7137. Recordemos que un grupo de médicos cirujanos pediátricos, contratados del IPS en central, renunciaron de forma masiva. La decisión se tomó por incumplimiento de esta ley, que establece la carga horaria de 12 horas. Bueno, es lo que se tiene en torno a este caso del IPS de Ciudad del Este, más adelante vamos a tener repercusiones en representación. Y como vocero de los médicos cirujanos habló el día de hoy el doctor Rodolfo Arias, esta medida de momento, a no ser de que se llegue a un acuerdo, es irreversible. Le preguntábamos, ¿y qué pasa con los pacientes? Con los que requieren de cirugía de manera urgente están las cirugías programadas. Ejemplo, si tu hijo hizo asegurado del IPS, hoy va con un fuerte dolor, en este caso, y requiere de una atención inmediata, urgente, y se detecta que es una apendicitis y que hay que extraer, bueno, ¿qué va a pasar? Se va a tener que derivar el caso a la capital del país como alternativa. Claro, esto sí sos asegurado del Instituto de Previsión Social porque los pediatras, cirujanos en este caso, no van a realizar, no van a practicar ese servicio. Hasta tanto se pueda poner las cosas sobre la mesa y un año después de la vigencia de esta ley, por fin cumplir lo que establece, decían ellos claramente. Muy bien, vamos a otro tema, tiene que ver también con la salud, y ocurría el fin de semana, le dimos sedimiento porque nos pareció, a ver, la cuestión muy llamativa. Una joven de 27 años embarazada, de 6 meses y medio, casi 7, según se pudo conocer de ese historial clínico, fue hasta la Fundación Los Ángeles, el Hospital Materno Infantil Los Ángeles de Ciudad del Este, con fuertes dolores, aparentemente un cuadro de hipertensión, famoso, conocemos como presión alta. Ella ingresó a este nosocomio, la internaron de inmediato y llamativamente tres horas después, se dio a conocer de que falleció. Bueno, ella estaba embarazada de gemelos, esto ya también se confirmó. Cuando Juana López es la víctima, el cuadro clínico, informe oficial de la Fundación Los Ángeles, decía de que ingresó aproximadamente a las 11 de la mañana y a las 14.30 se produjo su deceso. Lo que se hizo es internarla en una sala común, medicarla para estabilizar la presión, esto se consiguió y al cabo de dos horas empezó con un cuadro respiratorio grave. Decía el propio director de este nosocomio, el doctor Guido de Nialgo, esto es lo que llama poderosamente la atención. Ese cuadro respiratorio grave y repentino que presentó la paciente con tos, con insuficiencia de aire, con otros signos alarmantes como por ejemplo de saturación, es decir, iba perdiendo saturación y esto generó preocupación. Por lo que se activó, según el director, el protocolo para llevarla de inmediato hasta quirófano, así se hacen los procedimientos, iban a tratar de hacer en ese momento una cesárea, forzar esto. Pero cuando ingresó a quirófano y estaban ya en proceso con el anestesiólogo para iniciar, justamente todo lo que indica el protocolo hizo un paro. 15 minutos después, otro paro y ya no tuvieron tiempo de salvar la vida, tanto de la mujer como de las criaturas. Por lo que estamos ante un caso de muerte materna y fetal. Una víctima más, imagínense, y empieza a preocupar la larga lista. Bueno, vamos a escuchar brevemente qué explicación nos da. A ver, si era posible o no salvar a las criaturas, a la mamá, ¿en qué se enfocaron en ese momento? Imagínense la desesperación, porque iba desaturando, no podía respirar. Bueno, realmente muy complicada la situación y todo pasó muy rápido. Dos paros, reanimación por largos minutos, pero no se pudo hacer más, decía el doctor Beniano. Última cuestión, hay que ver qué resultados arroja la autopsia. Para conocer realmente la causa de muerte de esta mujer muy joven, de 27 años, Juana López, oriunda de Presidente Franco. Pero cuál fue la sorpresa, que rápidamente, aproximadamente dos horas, bruscamente, ella presenta un síntoma respiratorio, tos, dificultad respiratoria, y cianosis se presenta a su lado. Generalmente, y principalmente por peribucal, a través de los labios. Entonces, ¿qué sería eso en términos comunes, la cianosis? Cianosis es azul, se vuelve azulado la zona de los labios, de la boca, peribucal, le decimos. ¿Qué no quería eso en ese momento para los médicos? Y, por supuesto que ahí estaba desaturando. Y evidentemente que es un signo de una dificultad respiratoria brusca y grave. ¿Qué le habría generado ese problema en ese momento? Porque si hablamos de una desaturación, de que estaba con problemas respiratorios, ¿alguna causa de haber? Sí, claro. Probablemente un problema respiratorio, ¿verdad? Entonces, en ese momento nosotros no teníamos el diagnóstico, ¿verdad? Nada más que el cuadro agudo. Y, claro, que se le lleva a quirófano, se le lleva a sala de prequirófano. Cuando llega al quirófano, en un intervalo de cinco minutos, ya la saturación estaba llegando casi a 48. Está bajando a 35. Y empezó a tener, sí, alorrea, secreciones en la boca, ¿verdad? Inclusive secreciones hemáticas. Bueno, secreción, salivación sanguínea, ¿verdad? Entonces, se le intuba. Se le hace la intubación. Y en ese interín, ella para. Hace un paro cardiorrespiratorio. Y empieza todo el equipo, el protocolo de reanimación, ¿verdad? Con todo el equipo, vino la gente, un compañero de terapia, estaban todos ahí los médicos, los anestesiólogos. Le hacen la intubación. Y sale de su paro, del primer paro. A los 15 minutos, vuelve a parar. Y se le hace una reanimación de aproximadamente 35 a 40 minutos. Y se le declara por fallecido, ¿verdad? ¿A qué hora fue? Eso fue, el primer paro hizo a las 14.15 horas, ¿verdad? El segundo hizo a las 14.30. Y en ese interín, desde las 14.30 a las 14.05 aproximadamente, con 35, 40 minutos de reanimación, se lo declara fallecida la paciente. Terrible, realmente este caso. En menos de 15 días, dos muertes maternas aquí en el Alto Paraná. Vamos a cambiar el tema. En instantes, vean ustedes cómo la policía logró la aprehensión de sospechosos luego de un violento asalto. Zona del kilómetro 14, 13, 12, ruta número 2, hasta finalmente llegar a la zona del kilómetro 7, sobre esta ruta nacional, para poder aprender a estos sospechosos dos jóvenes, de tan solo 20, 27 años, uno de ellos con frondosos antecedentes, se hicieron con un vehículo de la marca Toyota tipo VIX durante un violento asalto armado. La policía logró dar con ellos los detalles enseguida. Seguimos en esta zona, hay un fresco importante, a cuidarse, a cuidarse. Bueno, tenemos una temperatura actualmente que nos indica de que tenemos que abrigarnos, protegernos, proteger a los chicos. Hay viento sur. Actualmente tenemos 18 grados. Interesante el movimiento sobre el frente. Paciencia también para los que van a utilizar la pasarela internacional. Nosotros seguimos informando y vamos a hablar ahora, tal como ya les mostrábamos en este avance, cómo la policía pudo lograr la aprehensión de dos sospechosos que acababan de asaltar a mano armada a toda una familia. Esto ocurría aproximadamente a las 17 horas. En la zona del kilómetro 14, allí se denunció el caso a través del sistema 911. Una patrullera estaba recorriendo la zona y pudo divisar este vehículo desplazándose a gran velocidad. Este es un video que grabaron los testigos que pasaban por esa zona en el momento en que eran aprendidos, reducidos, los sospechosos por la Policía Nacional, ya en la zona del kilómetro 7 de la ruta PI-02. Vean ustedes el momento en que eran reducidos y esposados estos dos jóvenes que tenían en su poder este vehículo de la marca Toyota tipo VIX de color gris. Además, tenían una pistola cuya marca y serie ilegible no se pudo determinar con proyectiles sin percutir. Estamos hablando de Juan Guillermo Ochipín Tibera, 27 años de edad, sin antecedentes, y Luis Domínguez Chávez, de 20 años de edad, con antecedentes penales por robo agravado en el año 2024. Ambos residentes en el kilómetro 5 y medio barrio La Blanca de Ciudad del Este. Las víctimas de este violento asalto, Matías Javier Orrego Centurión, de 28 años de edad, y su pareja, Denise Oliveira, una persona de nacionalidad brasileña. Reiteramos, esto ocurría a las 17 horas en la zona del kilómetro 14, lado a Caray Barrio San Roque de Ciudad del Este. El vehículo año 2009, un vehículo en este caso chileré. También perdieron su aparato, a ver, sus aparatos, porque estamos hablando de un celular y una notebook, que afortunadamente estaban aún dentro del vehículo. También una mochila, pero decía la víctima de que no tenía nada de relevancia en su interior. En síntesis, el objetivo de estos muchachos era hacerse con el vehículo. Este hecho de robo agravado de vehículos, donde estaban un patrullero ahí por la zona, se alertaron los patrulleros a través de la frecuencia policial por la radio, hubo una persecución, inclusive intercambio de disparos, se logró recuperar el automóvil, no un celular es el producto del robo, también la presión de los dos supuestos actores que tenían en su poder una pistola. Exactamente, ellos hicieron este asalto a mano armada, digo, en la zona límite entre Ciudad del Este y Migaguasú, sobre la ruta. Sí, sobre la ruta misma, entonces estaba una persona que en la época de una señora con arma de fuego, se dieron la fuga y a través de una frecuencia policial, se pudo realizar esta persecución y la presión de las dos personas, más la recuperación del vehículo, otro enceres, ya sea celulares y no hubo también, que está dentro del vehículo, que son propiedad de la víctima. Hola, hola, vamos. Gracias a la gente que está viendo el rostro de estos dos jóvenes. Uno de ellos recientemente fue bautizado, supuestamente, como miembro del PSC. Imagínense cuántos jóvenes nuestros ya han sido reclutados, bautizados e integrados a este grupo criminal que opera en esta zona, que opera en la frontera y que tiene realmente a líderes de la pesada, que son de nacionalidad brasileña y también paraguayos que se han unido, se han sumado a este grupo criminal. Una pena, una pena. Es más, también dice esta información de que uno de ellos tiene un hermano que recientemente fue integrado a las filas de la Policía Nacional como lince. Egresó, imagínense. Qué pena por el hermano, ¿verdad? Y las circunstancias. Hoy, uno de ellos en la delincuencia y el otro dentro de filas policiales, la fuerza pública que tiene que velar por la seguridad interna en nuestro país. Bueno, muy triste. Pero puede ocurrir, indudablemente. Vamos a lo bueno. Convenio marco entre la Universidad Nacional del Este y Televisora del Este, apuntando a la educación precisamente de los jóvenes. Esto dará apertura a una serie de actividades educativas, curriculares, incluso tendientes a la formación de las personas que están en etapa de educación terciaria. Allí está el momento de la firma, el magnífico señor rector Osvaldo Caballero por parte de la Universidad Nacional del Este, el licenciado Gustavo Vázquez por parte de Televisora del Este, grupo integrante de Alba Visión, que tiene a otros tantos canales, amigos, compañeros, el SNT, Sur TV, Paravisión y, lógicamente, Televisora del Este, Canal 9 Noticias. Realmente es un compromiso que asumimos entre ambas instituciones, sabiendo que el resultado va a beneficiar a jóvenes del Alto Paraná, específicamente los que están dentro de la educación terciaria. Entonces, como compromiso nuestro de formar jóvenes con capacidades que puedan servirle para desempeñarse en el mundo laboral, también asumimos ese compromiso de cumplir lo que dicen todos los que indican los criterios del convenio para que pueda dar resultado y, lógicamente, dar la insatisfacción a nuestros jóvenes. Realmente es el inicio, seguramente, de una nueva era, de la cual estamos muy positivos, de que va a empezar a desarrollarse en adelante, ya que es un convenio marco que va a tener sus detalles que se van a ir ejecutando posteriormente. Estamos hablando de instrucción educativa importante, con más razón para estos tiempos, en donde el desarrollo humano necesita realmente capacitación y oportunidades que tenga a mano para poder desarrollarse plenamente. Realmente podemos iniciar con el tema de las pasantías universitarias, cursos de capacitaciones, tenemos charlas previstas y proyectos afines que puedan ir sirviendo para el desarrollo de la parte educativa. Nosotros, como medio de comunicación, ponemos a disposición lo que tenemos, que son la infraestructura y también los recursos que puedan ir sirviendo de modelo y ejemplo para las distintas áreas que cada uno haya elegido en su capacitación. Y ya estamos en la parte final desde el Este para saludar inmediatamente a los compañeros, hacer este pase, a ver qué tenemos hoy por puntos de vistas. De nuevo, inicio de semana. Diego, Fernanda, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luis? El saludo también para todos los televidentes del Alto Paraná. Te comento un poco, mandándole saludos también a nuestro querido Diego. Hoy no nos va a estar acompañando él. Se encuentra un poco complicado también de salud con estos cambios de tiempo, cuadros respiratorios que se van también agudizando y por eso le mandamos un saludo a él. ¿Cómo te va, Luis? Mucha fuerza. Sí. Bien, 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 Fernanda. Mucha fuerza para Diego entonces, que va a estar ausente, imaginamos, por un par de días. Con muchas novedades aquí por el Este. Se vino el fresco también. Bien, intensa lluvia durante la noche del domingo, madrugada del día lunes, pero esto no pasó a mayores. Sí, este cambio climático que nos invita a cuidarnos, a cuidar a nuestros chicos. Hay muchas afecciones respiratorias, muchos cuadros de COVID nuevamente, y también de influenza aquí por el Este del país, Fernanda. Sí, señora, si escuchaba más temprano, estabas hablando un poco también, compartiendo información acerca de situaciones de inseguridad, tiroteos de por medio también, enfrentamiento con la policía, Luis, ¿verdad? Sí, esto ocurrió a las 17 aproximadamente. Estamos haciendo un recorrido y nos encontramos con esta escena, la policía atrapando allí en plena ruta número 2, con un tránsito caótico en ese horario, a dos sospechosos que antes habían cometido un asalto violento, armado, toda una familia despojada de su vehículo, un automóvil en este caso, huyeron, la policía se percata, recién una denuncia por radio a través del 911, y allí se inició una persecución de 4 kilómetros aproximadamente, hasta que finalmente fueron reducidos dos jóvenes de 20 y 27 años, uno de ellos con frondosos antecedentes penales. Impresionante, con lo que uno se puede encontrar, ¿verdad? En una jornada de trabajo en donde quizás fijamos el norte para otro tipo de coberturas, finalmente nos topamos con este tipo de noticias, ¿verdad? Totalmente, y qué trastorno para la gente que circula en ese horario, que tiene que llegar a la casa, que tiene que ir al trabajo, que está saliendo del trabajo, o de alguna actividad, un día lunes cargado, cansado y tener que soportar otra vez o lidiar. Ya con el caótico tránsito y con estas situaciones allí, porque cortaron por varios minutos a consecuencia del procedimiento, y bueno, muchos tres para quienes circulan o circulaban, al menos en ese momento, por la ruta número 2, en la zona del kilómetro 7. Totalmente. Bueno, Luis, te comento que también aquí vamos a estar compartiendo ya en puntos de vista con invitados, hablando de la situación en Venezuela, las repercusiones, novedades que hay también, hay declaraciones, hay una conferencia de prensa de la líder de la oposición, María Corina Machado, así que vamos a estar analizando diversos aspectos con varios entrevistados en esta noche de este tema, que sin duda alguna acaparó también toda la escena política durante el fin de semana. Sí, sí, falta total de credibilidad de este gobierno, el de Maduro, su tercera reelección, y bueno, ¿qué es lo que cabe? Hacer memes, muchísimos memes. Esto es por la falta de credibilidad, ya nadie le cree a Maduro. Muchísimos memes y el último que lanzaron ahora es que, por favor, dejemos de hacer memes con el tema Venezuela. Tenemos que ser maduros. Te envío un abrazo, querida Fernanda. Nos vemos. Claro, claro, sí, señor, vamos a estar hablando de todo esto en medio de tensiones también a nivel político y social que se van generando. Gracias, Luis, a todos los compañeros y televidentes del Alto Paraná, bienvenidos, bienvenidas a Puntos de Vista.